Último minuto. 21 horas en punto, comenzamos 24 horas central. La revisión de noticias siempre concentrados en los efectos de este sistema frontal que se siguen sintiendo, sobre todo en la zona precordillerana de la región metropolitana. También lo hemos revisado durante la tarde con crudeza en la región de O'Higgins, en la región del Mauro y también en la región de los Ríos. Hasta el momento se contabilizan 95 milímetros de agua caída en la zona precordillerana de la región metropolitana. 250 familias fueron evacuadas y hay interrupción de los servicios de electricidad y agua potable. Uno de los epicentros de los daños está en San Alfonso. Ahí está Daniela González. Daniela, te vemos en pantalla. Muy buenas noches. Hola Andrés, muy buenas noches. Así es, el sector de San Alfonso sin duda fue uno de los más golpeados por este sistema frontal que afectó con gran intensidad a la zona cordillerana de la región metropolitana. Fueron tres importantes aluviones los que se vivieron el día de ayer en este sector debido a una gran cantidad de precipitaciones. Recordemos que el día de ayer habían caído por lo menos 60 milímetros. Esa cifra hoy día se superó ampliamente, tú lo decías muy bien, ahí más de 95 milímetros. Es lo que se informaba por parte de la dirección meteorológica que han caído por lo menos en la zona cordillerana. Si lo ven en las imágenes, estamos viendo imágenes aéreas exclusivas de Televisión Nacional de Chile sobre cómo quedó específicamente la localidad de San Alfonso totalmente destruida por esas imágenes que ustedes están viendo. Es que pasó este aluvión del melocotón que corrió y afectó sin duda a cientos de casas, más de 250 familias, 250 personas, quiero decir, 100 familias, las que se vieron totalmente anegadas por este sistema frontal. Fueron evacuadas en una primera instancia a una compañía de bomberos, después se trasladaron a una escuela que fue habilitada por parte del municipio para que estuviesen en buenas condiciones durante la noche que pasó esta noche porque hubo un sistema frontal bastante considerable. Anoche llovió prácticamente durante todas las horas de la madrugada, hasta por lo menos las 6 de la mañana nosotros escuchamos una lluvia cuantiosa que afectó evidentemente a este sector de la región metropolitana. Es un sector que evidentemente se vio muy golpeado, el sector de San José de Maipo, San Alfonso, sin duda el más afectado respecto a la cantidad de personas y de viviendas que tuvieron que ser resguardadas y protegidas para que evidentemente no sufrieran daños mayores. Todos los detalles de esta intensa jornada en San José de Maipo, específicamente en el poblado de San Alfonso, los invito a que los pasemos a revisar en la nota de nuestro compañero Cristian Cereceda. ¿Cómo está lloviendo en el cajón? Miren, está impresionante. Ha sido quizás la zona más golpeada en la región metropolitana. Dos noches de intensas lluvias, lo que ha generado una serie de aluviones. Pero, por favor, quédense en sus casas, nadie salga. La situación es bastante complicada. Es San José de Maipo, comuna que se encuentra con alerta roja. El sistema frontal ha dejado un sinfín de estragos, cortes de rutas, daños en viviendas, evacuaciones y aumento de caudal en ríos y esteros. Netamente el aluvio. Se llevó todo el patio, lo que tú ves, agua a mi espalda, todo ese piedrerío, ese ya era el antejardín de la casa. No hay nada, no tenemos ni agua ni luz, porque se llevó hasta los postes de la luz que teníamos de alumbrado. Pero qué, mira la cosa. ¡Cuidado, ya! ¡Cuidado, huelga! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! El sector de San Alfonso tuvo consecuencias terribles. De todo aquello fue testigo Pangal Andrade, ex chico reality y actual ambientalista. Así estamos, la naturaleza. Miren, miren para allá. Si no se abre eso, se halla todo. Miren, qué hora cagada mi hermano, no se puede mover ahí. Perdimos todo. Pero estamos bien. Estamos todos bien. Eso. Perdimos todo nosotros. Mucha gente perdió todo. Como una bomba de tiempo, había incertidumbre muchas horas antes. Eso, a pesar de algunos intentos de desviar el curso del agua. Logramos aquí con mi hermano, destapar con el chau. ¡Uy! 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 Una locura. Eso está hallando todo. Este Lorenz Chau y está hallando toda la casa de abajo de nosotros. Lo logramos causar. Al menos 100 viviendas dañadas por el sistema frontal en el sector precordillerano. No tan solo San Alfonso, también el Melocotón. 250 personas afectadas. Algunas fueron evacuadas durante la mañana. Trabajamos en un restaurante, así que ahí quedamos cerrados. Ya la damos hoy día en la mañana recién. ¿Hubo afectación en el mismo restaurante o fue más bien en el camino? No fue en el camino. San Alfonso prácticamente devastado. Casas, locales comerciales, todo arrasado. Así lo confirman las imágenes exclusivas de 24 horas, que dan cuenta del impacto en la zona. Tomas aéreas que permiten visualizar con mayores detalles. Vecinos afectados, algunos que lo perdieron todo, otros solamente el viaje, como este turista de Puente Alto, que viajó a la zona para pasar sus vacaciones, dice que prefirió asumir el riesgo. Visitamos, estábamos visitando el lugar. De puro porfiado también, así somos. Las vacaciones están siendo complicadas, o sea, ir a la playa está lleno, entonces fue la posibilidad. Y como ya lo teníamos pensado, había que tomar el riesgo. Nuestro principal llamado es a facilitar el trabajo del organismo de emergencia, ayudar a todos quienes son residentes de estos lugares y evitar los desplazamientos que no digan relación con otra función que no sea con motivo de la emergencia. En San José de Maipo ha caído más de 95 milímetros de agua, nunca antes visto en la historia durante un verano. De ahí la urgencia de trasladar a los habitantes a lugares seguros. Lo más complejo lo tenemos aquí, en el camino hacia el volcán, en San José de Maipo, donde como ya mencioné, tenemos 14 cortes, ya hemos resolvido varios de ellos. El problema más complejo lo tenemos aquí en Lozana, estamos despejando, hay una enorme cantidad, digamos, de lodo, piedra. No podemos descartar hasta ahora que no vayamos a tener más deslizamiento de tierra, sin embargo la edición meteorológica de Chile nos ha informado que por lo menos faltan 15 milímetros de agua todavía que podrían caer en la comuna. El acceso para ningún lado está habilitado. Alerta roja, evacuaciones en desarrollo y pronósticos todavía preocupantes. San José de Maipo continúa el pendiente de un histórico sistema frontal que ya deja daños materiales irrecuperables. Quiero la cagada, mi hermano, no se puede mover ahí. Perdimos todo. El Maipo lo hemos estado viendo, revisando durante toda la jornada, el sector de San Alfonso, el sector del Melocotón, el sector de San Gabriel. Daniela González, te agradecemos el despacho desde San José de Maipo. También otra zona precordillerana que se ha visto muy golpeada está en el sector oriente. Al menos 70 milímetros han caído en farellones, sector que se ha visto fuertemente dañado por las lluvias y aluviones. Vecinos se vieron afectados incluso perdiéndolo todo. Vamos con la siguiente nota. Refrigerador, muebles, ropa y hasta el televisor. Prácticamente todo lo material se perdió debido al lodo que alcanzó un metro de altura. Esta casa en el sector corral quemado fue la más dañada por los aluviones que afectaron las localidades que componen la ruta a farellones en lo de Arnichea. Los propios familiares, voluntarios y carabineros trabajaron desde temprano para limpiar y drenar el lodo que puso en peligro a toda una familia que fue evacuada al amanecer. Y es que a eso de las 3 de la mañana el desplazamiento de material sedimentario ponía la alerta en ese sector precordillerano. Que vemos aquí el espíritu chileno de las personas. Este espíritu de querer colaborar, de querer ayudar al prójimo. Y yo creo que eso es lo que nos caracteriza como chileno. Por lo tanto, agradecer a las personas que han colaborado. Al menos 70 milímetros de precipitaciones cayeron el fin de semana a las distintas localidades camino a farellones. Un sector siempre crítico respecto a peligros de desplazamientos debido a su relieve inclinado y sus quebradas sinuosas. Además de la casa totalmente damnificada que abría esta nota, 5 viviendas más resultaron con daños. Blanca despertó con un ruido en la madurada. Solo este quincho fue el obstáculo que impidió que una gran cantidad de barro impactara directamente a su casa. ¿Usted escuchó un ruido? Escuchamos un ruido nomás que venía fuerte y nosotros lo encerramos para adentro. Y lo que yo sea nomás, nos encerramos adentro nomás. Lo bueno es que no tenemos nada grave que lamentar. Solamente bienes y que por supuesto esos son reemplazables. Así que en ese sentido es una buena noticia que no hayamos tenido ninguna pérdida humana ni ninguna personería. En total fueron 12 adultos y 9 menores los damnificados por los movimientos de lodo que afectaron al sector. También se ofreció traslado hacia albergues a 30 personas que podían verse amenazadas ante un sistema frontal que continuará los próximos días. Ya lo sabe Marta quien terminó con su casa completamente inundada. Está a punto de caerse. ¿Sí? Sí. Sobre todo el cielo ya está pasado de agua. Y como es madera prensada entonces ya una vez que acumule agua se viene abajo. Justamente le hemos advertido que esto sigue unos días. Capaz que con menos intensidad pero nunca se sabe exactamente. Y por lo tanto lo que hemos dicho en las noches vayamos al albergue. Tenemos dos albergues y la idea es estar en un lugar seguro, abrigado, con comida. El camino está cortado. Lugares turísticos y campings de la ruta, farillones y sectores colindantes fueron evacuados. La comuna de Lovar Nechea está en alerta amarilla ante una amenaza que sigue latente. Y hasta ahora lejos de mejorar la ruta, farillones sufre nuevos cortes. Claudio Arevalo está en el lugar. Claudio, vamos contigo. ¿Qué tal Andrés? Retomamos el contacto. Ha sido una jornada larga y accidentada acá en camino a Farillones. A la información que entregábamos en la nota que habría este despacho agregamos lo que pudimos apreciar. Camino justamente al kilómetro 13 donde íbamos a realizar este despacho. Y que no se pudo realizar porque el puente Ñingo, acá metros nada más, terminó absolutamente cortado por el desprendimiento de material lodoso, barroso y también de piedras. Que obviamente se desprendieron de los cerros que están particularmente inclinados en este sector del kilómetro 6 aproximadamente camino a Farillones. Pero para tener más detalles de lo que está pasando, vamos a conversar con el capitán de bomberos, Nicolás Oliver, de la 19ª Compañía de Logarnechea. ¿Qué tal, capitán? ¿Cómo le va? Lo primero, saber si en este camino cortado y en el desprendimiento de material aledaño a esta situación hubo personas lesionadas, hubo alguna vivienda damnificada. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hubo aproximadamente 20 personas que quedaron aisladas en distintas partes de este movimiento de tierra. Las víctimas fueron todas evacuadas por personal de bomberos. Afortunadamente no hubieron lesiones mayores que lamentar. Dentro del trabajo que está realizando bomberos hasta este minuto, estamos evaluando distintas estructuras para descartar que no vayan a haber víctimas en su interior. Llevamos cerca de dos horas trabajando. Hasta ahora todas las búsquedas han sido muy provechosas y no hemos encontrado víctimas que lamentar. o personas con accidentes o lesiones mayores. Si vimos a una mujer adulta con algunas lesiones, pero eso usted me señalaba fuera de cámara, que no era por el desprendimiento de material, sino que era básicamente por el traslado, por este camino particularmente peligroso, ¿no? Sí, afortunadamente esta remoción en masa no afectó directamente a algunas viviendas. Algunas viviendas tienen daños menores, pero no hubo gente que quedara directamente atrapada por esta aluvión. Y sí, en las maniobras de evacuación de estas personas en los primeros instantes, debido al alto caudal que había y al material rocoso que se desprendió, hubo algunas lesiones menores que lamentar. Capitán, vamos por partes. Lo primero, acá en el puente Ñilhue, que es la situación donde estamos actualmente, que está acortado. Pero ustedes estaban arriba, en el kilómetro 15 o 13, si no me equivoco, donde tres autos se habían quedado aislados justamente por el derrumbe. Un pequeño alud que finalmente aisló a estos tres autos. Primero, cuál es la situación de estos automóviles y de las personas, obviamente, que se encontraban en su interior. Y finalmente, si esa situación ya se solucionó. Sí, efectivamente, habíamos ido a otro rescate hace algunas horas atrás. Afortunadamente, no hubieron víctimas. Los vehículos pudieron salir con apoyo de personal municipal que se encontraba en el lugar. Y esa situación está absolutamente controlada hasta el minuto. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Van a seguir trabajando bomberos. Obviamente, nosotros pudimos ver a algunos vecinos bajando. Fueron trasladados por ustedes. ¿Qué va a pasar con el resto de las localidades que están un poco más arriba? Porque nosotros podemos apreciar que sigue lloviendo. Ahora no, pero han habido precipitaciones bastante fuertes, incluso con granizos. ¿Qué va a pasar durante la noche? Y obviamente, la mañana, si va a haber algún tipo de situación de peligro para los vecinos, ¿no? La mayoría de las viviendas que estaban en zona de riesgo pudieron ser evacuadas. Afortunadamente, hay un segundo puente aledaño a este, desde donde se pudo hacer una evacuación caminando de las víctimas afectadas. Y en este minuto no queda ninguna persona habitando en estas víctimas, o sea, perdón, en estas víctimas. ...alcanzadas por un segundo desprendimiento material. Y lo último, Capitán, para ya cerrar esta entrevista con usted. Sí, esta situación que estamos viendo acá en el puente Ñilgüe, que obviamente preocupó porque está al inicio del camino a Farillones, ¿esto se repite en otros kilómetros más arriba o en algunos sectores que son aledaños a Farillones? Sí, hay algunos movimientos de tiradores kilómetros arriba, probablemente el más grande después de este es el de kilómetro 13, pero está trabajando maquinaria para habilitar el resto de la ruta de Agencia. De momento no hay personas aisladas, entonces. Hasta este minuto, aisladas dentro de aluviones, no. Obviamente el tránsito se encuentra cortado y no hay comunicación en este minuto entre el hogar Nechea y el resto de las comunidades que están kilómetros arriba. Perfecto, muchas gracias, Capitán. Andrés, esa es la situación completamente... Sí, se nos cortó el contacto con Claudio Arevalo. Le agradecemos el despacho, la conversación también con bomberos respecto a la situación que se está viviendo en el sector oriente de la capital comuna Loa Nechea. Este camino a Farillones que se ha visto interrumpido el tránsito en varios sectores por la imagen que estamos viendo, justamente, usted lo puede ver en su casa. También vamos con otra zona precordillerana. Hace un rato conversábamos desde San Alfonso con Daniela González. Ahora vamos a ir al sector del Melocotón. Jaime Quezada, tenemos en pantalla trabajos que se han mantenido durante toda la jornada, una jornada que afortunadamente, Jaime, no han habido precipitaciones, pero aquí el tema del tránsito por la ruta G25 se hace fundamental, se ha restablecido en parte justamente el tránsito. Vamos contigo. Hola Andrés, muy buenas tardes. Así es, una de las preocupaciones principales a esta hora es volver a tener la conectividad necesaria para poder llegar hasta los distintos puntos del Cajón del Maipo con ayuda, con asistencia. Luego de estos aludes que se provocaron durante este fin de semana, nos indicaban las autoridades que solo en esta ruta, la G25, que une, por decirlo de alguna manera, Puente Alto con el volcán, se registraron 14 eventos de interrupción del camino. Muchos de ellos ya han sido subsanados, pero algunos otros continúan, de alguna manera, bloqueando el paso de vehículos de asistencia. Vamos a intentar ver algo de imágenes. La verdad es que ya está bastante oscuro y no hay luz eléctrica en este punto. Nos trasladamos un poco más hacia el oriente. Estábamos en el sector del Melocotón durante toda esta jornada mostrando y viendo los trabajos de despeje de la ruta, sobre todo en ese punto, en el acceso al Melocotón, conocido como el barrio chino. Sin embargo, eso logró ser despejado. Había una gran cantidad de barro, de piedra, de troncos. Un trabajo arduo durante toda la jornada y por eso pudimos avanzar un poco más hacia arriba. Y nos encontramos justamente ya al comienzo de la localidad de San Alfonso. Y aquí la verdad es que el camino está totalmente interrumpido. De hecho, el lodo del barro llega y alcanza una altura de un metro y medio, casi dos metros en algunos puntos. Y de alguna manera, evidenciando lo fuerte que fue el sistema frontal en esta localidad, en esta zona en específico, donde los rodados se llevaron varias casas, varias cabañas. Nos indicaban los vecinos de este sector. También se llevaron automóviles y de alguna manera, esa magnitud nos hace de alguna manera agradecer, por supuesto, que no haya víctimas fatales. Nos decían los vecinos que esa es una situación que a ellos los dejan muy tranquilos porque ningún vecino sufrió ningún tipo de daño, de lesión. Todos pudieron salvar prácticamente sin ningún inconveniente de este sistema frontal que cayó con mucha fuerza, con mucha potencia en esta zona de la pre-cordillera y la zona cordillerana, por decirlo así, de acá de la región metropolitana. Los trabajos, como te comentaba, fueron arduos durante toda esta jornada. Trabajó vialidad, trabajaron carabineros, bomberos, el ejército y también la sociedad civil. Distintas ONG, distintas organizaciones se hicieron presentes en este punto, entregando asistencia, entregando ayuda para el despeje de los caminos, pero también ayuda para las personas que necesitaban ser evacuadas. Muchas de ellas se llevaban 12 horas, incluso un poco más, sin la posibilidad de bajar hacia Santiago, producto de los distintos cortes que se registraron en varios puntos de esta ruta. Y nos contaban algunos que incluso pudieron salvar ilesos de situaciones bastante graves, como yo les comentaba, pérdidas total de casas, de cabañas, favorablemente entonces no hubo víctimas fatales. Aquí los trabajos continúan por el momento, son más de las 9 de la noche. La retroexcavadora que ustedes logran ver quizás en imagen continúa con sus labores y es una retroexcavadora que está trabajando desde el oriente hacia el poniente, es decir, desde arriba hacia abajo, para que ustedes lo entiendan mejor, en el camino no hay trabajos desde el sector donde nos encontramos el melocotón hacia arriba, sino que ahora las labores, los trabajos están concentrados en la zona oriente para intentar despejar este punto que se vio tremendamente afectado. Nos decían los vecinos de acá que esto no lo habían visto nunca. Personas que llevan viviendo acá más de 50 años, más de 60 años, nos decían que esto no lo habían visto nunca en sus vidas. Sí se habían registrado desde hace 5 años atrás aproximadamente, nos decían lluvias estivales, lluvias en el verano. Sin embargo, nunca de esta magnitud, lo que confirma de alguna manera el pronóstico que se entregó en las jornadas anteriores, donde se nos indicaba que este río atmosférico iba a tener consecuencias muy graves en las zonas cordilleranas y precordilleranas de varias regiones de nuestro país. Todos los vecinos entonces están colaborando, están ayudando dentro de sus posibilidades a poder lograr sacar el barro, sacar las piedras de los patios, de las casas, de las cocinas. Muchos artefactos fueron de alguna manera afectados, producto del agua que cayó con mucha abundancia durante prácticamente todo el fin de semana. Y por esa razón entonces los vecinos han intensificado la colaboración, la ayuda mutua para intentar sobrellevar este problema tan tan grave, estos inconvenientes que generaron estas precipitaciones aquí en la zona de San Alfonso. Los trabajos entonces continúan a esta hora y ustedes no sé si alcanzan a ver en imágenes, pero la retroescadora está incluso haciendo las veces de puente humano, está llevando a personas en su pala para que puedan acceder a lugares más secos o que están más sólidos, porque la verdad es que caminar por este punto se hace muy difícil. El barro puede alcanzar 30, 40 centímetros y uno queda prácticamente enterrado. Y por eso las máquinas, además de remover de alguna manera el barro que está en la ruta, está ayudando a que personas puedan pasar esta zona, poder llegar a sus hogares en muchos casos, o también poder bajar para conseguir algún tipo de alojamiento, para tener algún tipo de servicio, algún tipo de comida que se les pueda brindar entonces hacia más abajo. Nos indicaba carabineros que ellos están controlando, por supuesto, el acceso a esta ruta, que lo reiteramos, está cortada, por lo tanto, se hace el llamado a que el tránsito a esta zona sea lo más acotado posible, que sea lo estrictamente necesario para que se puedan traer algún tipo de ayuda muy puntual, porque si viene mucha gente a colaborar, por ejemplo, se van a producir congestiones en la ruta, se van a producir atochamientos y eso es lo que carabineros está buscando evitar, para que los trabajos puedan ser más fluidos, para que los trabajos se puedan desarrollar de forma rápida, porque aquí queda aún bastante. Nos decían entre dos y tres días es probable que se demoren estos trabajos de despeje total de la ruta G25, pero falta una parte muy importante, Andrés, que es evaluar el estado de los puentes. Entonces, muchos de ellos, al menos un par nos decían, están con daños muy serios y probablemente van a tener que ser reconstruidos o reparados de forma importante antes de que puedan ser usados nuevamente. Sí, recordemos que lo hemos visto durante la semana, que se había visto por las medidas sanitarias que se han implementado no solamente en la región metropolitana, las dificultades que están teniendo muchas personas con el permiso de vacaciones, con las vacaciones tan especiales que están teniendo muchos chilenos, se había visto, lo habíamos visto, lo habíamos reporteado incluso en 24 horas, cómo la región metropolitana se estaba instalando como una opción de vacaciones para miles de chilenos, sobre todo en parcelas, en sectores, en comunas más en la periferia, y también el cajón del Maipo, que se había instalado también como una posibilidad para muchas personas de poder, entre comillas, veranear, algo que se veía utópico hace un tiempo, pero en la región metropolitana, algo raro, pero se estaba haciendo común durante este verano con las particularidades del coronavirus y de la pandemia. Obviamente, un sector del turismo, el cual el cajón del Maipo prácticamente vive eso y que se ha visto, y uno se imagina, Jaime, tú has conversado, me imagino, con varios locatarios, dueños de hoteles, dueños de restaurantes, que esta época estaba siendo importante para levantar después de un año muy difícil, sobre todo tomando en consideración que muchos santiaguinos iban a veranear, entre comillas, dentro de la región metropolitana, y el cajón del Maipo era una posibilidad, Jaime. Sí, se estaba reposicionando justamente el cajón del Maipo como un polo turístico importante, atractivo para los propios santiaguinos, que para evitar, por ejemplo, trasladarse al litoral central, al sur o al norte de nuestro país, y tener inconvenientes con los permisos, los cambios en el plan paso a paso para que pasen a cuarentenas o retrocedan, ¿verdad?, o avancen. También muchos chilenos y muchos santiaguinos buscaron el cajón del Maipo como opción, y de hecho, pudimos conversar con algunos turistas que fueron evacuados desde este punto, y nos explicaban justamente aquello, nos decían, está tan difícil poder veranear, poder ir a alguna playa, a alguna localidad en el sur, hay tanta gente que preferimos venir al cajón del Maipo. Escucharon los pronósticos, pero dijeron, bueno, estamos en enero, la verdad es que es la posibilidad que tenemos de vacacionar, y se vinieron igual para este punto de Santiago, pese a las recomendaciones, y quedaron atrapados, sus automóviles quedaron en esta parte, en esta zona, entre San Alfonso, entre San Gabriel, donde están alojados principalmente los campings, los centros turísticos, los restaurantes están un poco más hacia abajo, hacia el sector de San José de Maipo. Esos lugares no fueron tan afectados como en esta zona, en la zona de San Alfonso, y claramente es un golpe durísimo, ya estaban muy golpeados producto de la pandemia, el sector turístico había sentido de alguna manera este retroceso, en su posibilidad de atender, y ahora entonces viene este golpe, viene este nuevo mazazo para el comercio, para los restaurantes, para los hoteleros en esta zona de la región metropolitana, que sin duda va a ser difícil de sobrellevar. Jaime Quezada, muchas gracias por la información, desde San Alfonso, Cajón del Maipo, muy buenas noches. Buenas noches. Último minuto, vamos a la Oficina Nacional de Emergencias, está Josefa Augustos, se va a informar sobre cortes en el suministro eléctrico para la región metropolitana, suministro de agua potable, perdón, para la región metropolitana. Josefa, vamos contigo. ¿Cómo estás Andrés? Sí, estamos a la espera de que llegue el director nacional de la ONEMI, justamente, ¿o ya empezó? Sí, ¿me escuchan? Me escuchamos perfecto, sí, me escuchamos perfecto, Josefa. Sí, perfecto, estamos esperando justamente que llegue el director nacional de la ONEMI para que se entregue el reporte, justamente, de cuáles van a ser los próximos pasos a seguir para este posible, y casi ya confirmado, megacorte de agua. Según nos estaban informando hace algunos minutos, el director estaba presenciando... Buenas noches. Lo que podemos informar hasta ahora es que, dada la envergadura del sistema frontal del fenómeno meteorológico que hemos recibido, ha sido tal que nos ha obligado la máxima exigencia para operar la compleja infraestructura que disponemos. Hemos podido superar las 34 horas ocupando todas las reservas que tenemos gracias a un plan de inversiones de más de 10 años que permitió, entre otras cosas, inaugurar los megas tanques de TIRQE con más de 1.500 millones de litros de agua. A pesar de eso, el sistema que hemos recibido sigue inestable. Pudimos, a las 5 de la tarde, volver a producir agua en la planta de las Vizcachas. Es una de las plantas que necesita volver a producir agua. Se mantienen detenidas todavía las plantas de la Floría, Padre Hurtado, Punta de Águila, San Enrique y otras, que necesitamos recuperar para producir toda el agua potable que necesitamos. Gracias al inicio de la producción en la planta de las Vizcachas a las 5 de la tarde, nos permite no realizar de momento este corte que habíamos anunciado como posible para las 11 de la noche. Dada la situación de inestabilidad que el frente todavía mantiene, podemos postergar esa posibilidad de corte para las 7 de la mañana de mañana. Va a depender de la evolución del frente, de que no haya nuevos aluviones, de que no siga lloviendo y que el río siga recuperando su condición para que finalmente nos permita volver a producir la cantidad de agua que necesitamos. Durante toda la noche vamos a estar recuperando las plantas, si el río lo permite, intentando volver a producir toda el agua que necesitamos, de manera de eventualmente no realizar ese corte. Pero insistimos, la única certeza que tenemos y que podemos dar es una vez que el río recupere su condición. Bueno, dependemos de la naturaleza, dependemos de que este frente finalmente pase y no nos siga entregando en el río Maipo y en el río Mapocho un agua en la que no es posible producir agua potable. ¿Cuáles son los niveles de turbidad que se están manejando? Hasta ahora en algún momento hablaban que se necesitaban 4.000 unidades netas de turbidad y ya habían sobrepasado las 60.000 para dimensionar más o menos en qué nivel está. Hemos hecho complejas maniobras en la ejecución de todo lo que necesitamos hacer en la producción de agua potable. Es por eso que pudimos sobrepasar las 34 horas y gracias a que la turbidad bajó, a pesar de estar en alrededor de 13.000 unidades de turbidad, pudimos empezar paulatinamente a recuperar la producción en el rango de las vizcachas. Eso es lo que nos permite postergar la posibilidad de corte hasta las 7 de la mañana. No habría corte antes de las 7 de la mañana. Es importante señalar también que la ciudadanía mantenga en sus casas el agua que juntó y que hicimos el llamado a las 4 de la tarde porque de empeorar las condiciones durante la noche, esa agua que juntaron va a ser necesaria para poder desarrollar las actividades domésticas del hogar. ¿Se mantiene la alerta amarilla en la acción metropolitana? Aguas Andinas mantiene la alerta amarilla, es lo que corresponde en este minuto. No podemos pasar a otra etapa porque no tenemos certeza de que va a haber corte. Queremos ser muy transparentes, muy precisos en la información que estamos entregando y lo único que podemos garantizar en este minuto es que, paulatinamente, el río se está recuperando. Esperamos que eso siga así y que no haya corte antes de las 7 de la mañana. Eso es lo que podemos hacer en este minuto. ¿Esas labores de recolección de agua entendiendo que los caudales están colapsados también? ¿En qué consiste esa función? Bueno, cuando se produce un corte de agua consiste en que tú debes paralizar las plantas. Afortunadamente, el complejo Vizcacha no fue necesario paralizarlo porque se puede alimentar desde los megastanques de Pirque, que son las reservas que tenemos. A las 5 de la tarde, la planta de Vizcacha volvió a producir en forma autónoma, o sea, captando agua del río. Y no fue necesario recurrir a la última reserva que todavía queda en Pirque, que es un 20%, que es una autonomía muy limitada de horas. Por lo tanto, una vez que vuelve a producir la planta, nosotros podemos volver a mantener niveles de estanque que permite distribuir el agua potable. Esa es la dinámica que sigue ahora. ¿En el caso de que ocurra ese corte se mantiene a esas 38 comunas? Correcto. La probabilidad de corte sigue existiendo a las 7 de la mañana y las comunas potenciales máximas a ser afectadas son las 38 que anunciamos oportunamente a las 4 de la tarde, que fueron publicadas en nuestra página web y que han sido distribuidas a los medios de comunicación a partir de ese minuto. ¿Pero se va a evaluar dependiendo de lo que ocurra esta noche? La evaluación es permanente. Nosotros no vamos a parar durante toda la noche en hacer todos los esfuerzos que están en nuestras manos como lo hemos venido haciendo, no desde el viernes de la noche, desde que se anunció que esta frente venía. Porque ya en los días previos nosotros empezamos a prepararnos para lo que venía de manera de poder tener todos los protocolos activos y poder enfrentar este fenómeno tan profundo que nos ha llegado de la mejor manera posible. ¿Qué posibilidades hay que las otras plantas empiecen o retomen su actividad normal como lo hizo la pescacha? De que no haya nuevos aluviones, de que no siga lloviendo, de que las turbidades no se eleven. Las turbidades son volátiles. A veces bajan y vuelven a subir porque se produce un aluvión que demora en llegar hasta la planta. Por lo tanto, estamos monitoreando permanentemente eso. Desgraciadamente, el fenómeno no ha pasado. Cuando el fenómeno pase, cuando no esté presente, cuando el río mantenga sus condiciones de normalidad y nosotros tengamos plena producción, vamos a poder decir que este evento pasó. Eugenio, en el caso de que se corte el agua, ¿ustedes también van a suplir algunas necesidades en algunas comunidades? Nosotros estamos desplegando el suministro alternativo paulatinamente durante estas horas. Estamos en este minuto, por si se llegara a dar ese corte, estar preparados en forma anticipada y que la gente que requiera ir a buscar agua a estos puntos de entrega pueda hacerlo y se encuentre con el sistema operando. De todas maneras, confiamos en que la gente y la ciudadanía haya juntado el agua que requiere para su actividad doméstica y eviten tener que ir a los estanques de suministro alternativo. Esos estanques van a estar idealmente que hayan podido juntar esta agua y no se desplacen. Recordemos que estamos en pandemia. Ideal mantenerse dentro de la casa y no corren riesgos también de esa naturaleza. ¿En los centros asistenciales de salud qué va a pasar con el abastecimiento también de esos puntos? Tenemos protocolos diseñados, finamente diseñados, con la autoridad que se están aplicando desde el primer momento y ello considera también el soporte, por supuesto, a todas las actividades que necesita la ciudad para seguir funcionando de forma normal. ¿Con esta alerta se decreta alguna prohibición de funcionamiento para comercios, por ejemplo, en el uso del agua? Eso no lo define Aguas Andinas. Son las autoridades pertinentes de cada rubro las que tienen que tomar esas decisiones. Nuestra labor en este minuto es seguir desplegando en terreno todos nuestros equipos y todos nuestros esfuerzos para recuperar la producción apenas se pueda. ¿En concreto van a repartir agua hasta las 10 de la noche de hoy? No habría corte de agua hasta las 7 de la mañana de empeorar las condiciones. Lo que estamos haciendo es que estamos instalando el sistema de abastecimiento alternativo para que de producirse el corte los que necesiten ir a los lugares de entrega puedan hacerlo. En caso de existir un corte ¿cuánto podría durar este corte para toda la zona? Bueno, es lo mismo. En definitiva la recuperación de la producción en sus niveles máximos depende de que el río se mantenga en condiciones aptas para poder producir agua potable y en forma estable. O sea, que podamos decir que el frente pasó y que las condiciones que está entregando el río el agua es posible predecirla hacia adelante. hasta que no haya. Cuando hay un corte de agua se produce una dinámica muy compleja. Se vacía una red de más de 15.000 kilómetros 15 viajes a Puerto Montt. Se vacían todos los estanques de regulación que son más de un millón de metros cúbicos en la región metropolitana. Por lo tanto, hay que volver a llenar una red de más de 15.000 kilómetros y hay que volver a llenar todos los estanques y ese proceso puede durar 24 horas. Hablar de que los alcaldes advirtieron que desde Aguas Andinas les habían informado que este corte estaba previsto para las 23 horas. ¿Efectivamente les llegó esa información y el panorama cambió en las últimas...? Hemos informado exactamente lo que dijimos a las 4 de la tarde en el punto de prensa que el posible corte de las 11 de la noche era eso, una posibilidad. Afortunadamente, no se da gracias a las complejas maniobras que hemos realizado y que nos han permitido resistir más allá de las 34 horas que teníamos garantizadas por las reservas que tenemos disponibles. Muchas gracias. Eran las declaraciones entonces del director de Aguas Andinas. Ahora procedemos a hablar con... Sí, hola, buenas noches. Gabriel Zamorano de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Quisiera comentar que en primer lugar es importante que la ciudadanía sepa que esta situación que está describiendo Aguas Andinas afecta justamente a esta empresa que se abastece de los ríos Maipo y Mapocho en el caso de Aguas Cordillera y que no afecta a otras sanitarias de la región metropolitana que tienen abastecimiento distinto a través de aguas subterráneas como el caso de Smapa el caso de Sacira Aguas Lampa Aguas Chacabuco el caso de Sepra por mencionar algunas. Entonces es importante que los clientes de esta otra empresa sepan que esta situación no los afecta porque ellos no tienen un abastecimiento desde los ríos como en este caso. En segundo lugar quisiera mencionar que la superintendencia desde el día martes que es cuando empezamos a conocer estos pronósticos del evento meteorológico que estamos experimentando en este momento está instruyendo a la empresa sanitaria para que haya tomado todas las medidas necesarias para hacerse cargo digamos de todas las acciones que hay que tomar en estos casos. Que eso tiene que ver con poner a punto digamos los sistemas de respaldo que tiene y hemos hecho un seguimiento de cada una de las acciones de operación que tiene la empresa y que han permitido digamos hasta el momento garantizar el suministro. Esperamos que si se mantienen las condiciones que son algo más favorables en los cursos de agua no sea necesario llegar a un corte de suministro pero de ser necesario la superintendencia ya está fiscalizando todo el despliegue previo que está realizando la empresa en cuanto a lo que se refiere a suministro alternativo y por supuesto de producirse un corte estaremos también fiscalizando cada una de las acciones que la empresa tiene que realizar para garantizar este suministro alternativo. Estos son parte de nuestra labor y es parte de lo que tenemos que hacer y después comunicar a la ciudadanía. ¿En cuanto al uso del agua en estos días ¿hay alguna restricción para algún tipo de actividades en el uso de agua pensando en el raso de volamiento que se llama? Bueno, en este momento tenemos todavía un suministro de agua potable a través de la red de agua potable y por lo tanto el uso que le puede dar a la ciudadanía es el uso normal. Ya posteriormente si es que llegáramos a una situación de corte que esperamos no llegar hay algunas recomendaciones en relación a cómo hay que operar en cuanto al suministro alternativo la gente al comienzo debería preferir juntar agua en sus domicilios eso es algo que es mucho más eficiente y es mejor en el tiempo de pandemia y de tener que dirigirse a un punto de abastecimiento alternativo tomar todas las precauciones que tienen que ver con el cuidado de la calidad del agua y también con mantener las medidas de prevención del contagio del COVID. ¿Estos puntos de abastecimiento se van a mantener durante toda la noche qué ocurre cuando hay toque de queda también estas personas van a estar autorizadas para circular? Bueno el despliegue digamos de este abastecimiento alternativo está previsto en el protocolo que se ha desarrollado para enfrentar este tipo digamos de evento y obviamente ese despliegue tiene que ser permanente sin perjuicio a lo anterior obviamente se mantienen todas las medidas que tienen que ver con la prevención de los contagios y la gente tiene que circular con los permisos que correspondan Intendente podemos conversar Ceremia de Salud empieza también a hablar del protocolo de Arizona un corte que no se va a llevar a cabo escucha Omar Cáceres Ceremia de Salud Surrogante bien bueno la noticia que entrega la empresa es bastante favorable por lo cual aún así la gente está preparada para un corte a las 23 horas extendernos a las 8 de la mañana ya es una noticia favorable principalmente porque se extiende la necesidad de agua y entrega de agua en ese tan básico y elemental que la gente tiene y esa es una noticia positiva reiteramos las medidas que se tienen que aplicar que la comunidad tiene que llevar a cabo sobre todo lo que tiene que ver con el almacenamiento del agua recipientes limpios recipientes que no hayan sido utilizados para otros files y que sean protegidos de contaminaciones ajenas de esto la autoridad sanitaria va a estar monitoreando en conjunto con la superintendencia de servicios sanitarios el desarrollo de este evento que esperamos que siga siendo favorable de manera tal que el impacto que se pueda producir a la actividad de la región sea el mínimo posible y por lo tanto vamos a estar vigilando el funcionamiento de las plantas y velando porque el agua que se entregue siempre cumpla con calidad de agua potable es una recomendación para evitar los contagios de COVID ahora qué va a pasar con los trabajadores quizás deberían también posponerse los trabajos el día de mañana en caso de haber un corte hasta el momento el corte se extiende hasta las 8 de la mañana significa que cualquier actividad comercial o laboral que tenga agua puede funcionar hasta qué punto hasta que tenga suministro de agua no teniéndola evidentemente no puede arreglar la salud de sus trabajadores ¿Cómo se va a fiscalizar la entrega en agua si no estamos en pandemia? Efectivamente 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 como lo dijimos hace en el primer comunicado durante estos tres días hemos tenido que enfrentar diversas emergencias con pandemia conformar un albergue con pandemia evacuar con pandemia atender aludes con pandemia y hoy nos enfrentamos al desafío de proveer de agua con pandemia respetando las mismas medidas de prevención y ahí nuevamente el llamado a las personas para que respeten las medidas de prevención es decir el sistema de protección civil con todas las entidades que están trabajando están haciendo esfuerzos para que la entrega sea eficiente o sea la gente tenga agua en caso que se requiera y el llamado es que la gente respete las medidas de los puntos de distribución como son el distanciamiento que vaya con macarillas y que efectivamente pues refuerce la limpieza de manos y eso se va a estar fiscalizando en los puntos de distribución en caso de que eso se necesite la recomendación es que la gente no vaya a trabajar por ejemplo en los lugares presenciales todo esto se va a estar monitoreando se va a estar monitoreando de acuerdo como se vaya desarrollando y dependiendo de lo que pase a las 8 de la mañana y dependiendo de la actividad y dependiendo del lugar de trabajo y si este lugar de trabajo tiene abastecimiento de agua no tiene abastecimiento de agua ya sea porque tiene un estanque propio donde le da cierta autonomía de determinadas horas entonces no hay impedimento para que la actividad no se desarrolle yendo al lugar de trabajo y no hay agua para trabajar el empleador no puede poner en riesgo la salud de los trabajadores y por lo tanto si no tiene esa condición tan básica la recomendación es que no puede funcionar que es complejo porque ¿qué pasa con el transporte público por ejemplo? el transporte público sigue funcionando no está sujeto a un corte de agua y vuelvo a respirar hay que entender en este aspecto que mucha gran parte de las edificaciones de nuestro país que en su mayoría por infraestructura muchas cuentas con depósitos de agua efectivamente si instalaciones que a las 8 de la mañana vieron su suministro su suministro cortado porque ya no llega su suministro entonces ahí el llamado es que los empleadores notifiquen oportunamente verifiquen las condiciones de sus lugares de trabajo y notifiquen y coordinen con sus propios trabajadores si es es factible o no desempeñar la labor en las situaciones que está si no tiene agua no puede funcionar ahí eran las palabras entonces del Ceremi de salud subrogante harta información al menos las primeras informaciones las buenas noticias son que el corte que estaba programado para las 23 horas se suspende dado que la planta que está en las vizcachas ha logrado generar producir agua potable en las últimas horas una situación que ha permitido también digamos como ha declinado también la intensidad del sistema frontal con respecto a si es que mañana se mantiene o no el corte se va a ir monitoreando durante toda la noche y podrían haber nuevas informaciones a eso de las 7 de la mañana con respecto a si efectivamente se concreta un corte de agua a esa hora también se va a informar qué servicios podrían seguir trabajando o no llaman por cierto a que los empleadores consideren que no pueden funcionar si es que no cuentan con las medidas básicas sanitarias por ejemplo con el suministro de agua nosotros seguimos acá muy atentos es parte de lo que se informa hasta ahora en la Oficina Nacional de Emergencias si también lo mencionaba Josefa para ir cerrando este despacho el gerente de operaciones de Aguas Andinas Eugenio Rodríguez en cuanto a que se mantienen las 38 comunas que estarían en un caso eventual de Calla Corte y se informa a las 7 de la mañana 38 comunas 1.320.000 hogares esto es más o menos 5 millones de personas que se verían afectas tú lo mencionabas de todas las plantas que captan agua de los ríos la turbiedad aumentó 15 veces durante las últimas horas solamente la planta de las vizcachas permitió pudo captar agua y eso permitió retrasar este corte de las 23 horas eventual corte a las 7 de la mañana Josefa Augusto muchas gracias por la información desde la ONEMI muy buenas noches buenas noches y que está pasando en regiones la región de O'Higgins la región del Maule un aluvión que no dejó nada a su paso y los habitantes de la localidad de Cantarrana fueron los que sufrieron las consecuencias imágenes que impactan y que revelan los difíciles minutos que se vivieron aluvión aluvión no no vente imágenes que impactan y que fueron segundos antes de un aluvión que arrasaría con todo su camino casas mueble y lo que se cruzara minutos de terror que se vivieron en el sector de Cantarrana en la región de O'Higgins el lanzamiento de tierra que dejó serios daños en varias casas como la de Sebastián el barro alcanzó una altura de más de un metro y muchos de sus muebles fueron perdidas total triste con el esfuerzo así que pero va a salir adelante mucho ánimo va a salir adelante con la ayuda si alguien ayuda con maquinaria situación que se repitió en otros domicilios y que hoy entre vecinos personal municipal y carabineros buscaban la forma de limpiar y recuperar lo que se pudiera el comedor y acá el living la cocina como le digo económica llegó acá los muebles de cocina quedaron acá acá también todo todo arrumbado y si gusta el baño ya el baño no existe acá el baño como le digo perdimos todo 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 fuertes lluvias en la región de O'Higgins que dejaron con daños evidentes a la comuna de Mayoa que las autoridades monitorearon con un sobrevuelo una catástrofe que también golpeó a la agricultura en plena temporada de cosechas el aluvión arrasó con parte importante de frutas y verduras es un desastre para nosotros en la fruticultura y en la hortaliza hoy estamos viendo complicaciones en uvas de mesa entre la quinta región y la sexta región toda la uva de mesa de media estación que se está cosechando ahora ya presenta problemas de partidura y pudrición de un 50% y justamente el rubro de las uvas fue uno de los más dañados en Nancagua un viñedo se fue al suelo previo a la cosecha habitual de marzo un golpe inesperado y que los deja sin mucha capacidad de reacción estamos hablando sobre 70.000 kilos que se produjeron kilos de exportación que teníamos todo listo a embalar estamos hablando por lo menos sobre 5 millones de pesos por hectárea digamos solo hay que levantar el parón la apicultura también sufrió las consecuencias del aluvión Nelson uno de los trabajadores que vive de esto perdió todo situación que movilizó a las autoridades de gobierno que llegaron hasta la zona estamos con todos los equipos regionales y también comunales haciendo un catastro para poder venir en ayuda de los afectados de la mejor forma posible hay seguros comprometidos porque hay seguros agrícolas pero también hay otras medidas una lluvia y aluvión que dejó grandes daños y que será difícil de olvidar para la región de O'Higgins aunque sus habitantes ya buscan ponerse de pie y salir adelante de una nueva catástrofe natural como lo vimos en la localidad de Canterrana en Mayoa región de O'Higgins se hizo conocida esta jornada por las dramáticas imágenes de los aluviones que arrasaron con varias viviendas Leila Zapata estuvo reporteando en la zona y nos cuenta en directo cuál es la situación a esta hora buenas noches Leila ¿qué tal Andrés? muy buenas noches claro seguimos acá en el sector de Canterrana ya se acerca el toque de queda así que ya se han retirado los equipos de emergencia cuatro camiones tolva cuatro máquinas retroexcavadoras que han tratado de sacar parte del barro por lo menos de la vía pública acá en el sector de Canterrana otra historia así se ha escrito al interior de las viviendas donde la mayoría de la gente solamente ha sacado el barro de sus viviendas con el apoyo de sus propios amigos y sus propios vecinos de hecho mira acá la imagen de Ramón Hidalgo va a mostrar la casa de Don William Don William ¿cómo le va? muy buenas noches estamos en vivo para Televisión Nacional el barro aún está muy alto sobre su casa más de un metro veinte tiene estamos prácticamente acá en el techo cuéntenos un poco cómo lo ha hecho para poder limpiar hola buenas noches no bueno acá con ayuda de amigos vecinos y nosotros los de la casa bueno acá ustedes pueden ver la altura que tiene el barro a la casa o sea con solamente amigos no hemos máquinas retroexcavadoras no nada no hemos recibido ayuda solamente del cuerpo bombero Corcolén que ellos nos prestaron servicio y retroexcavadoras nada del municipio no tampoco se ha acercado nadie acá ustedes perdieron todos sus víveres los enseres de su hogar ¿les han entregado algún tipo de apoyo de ayuda de que necesitan les han conseguido solo de particulares solamente de particulares sí hemos recibido ayuda de particulares gente particular que se ha acercado a preguntar y han traído cosas de comestible y todo eso muchas gracias don William bueno el testimonio de don William es el que se repite en la mayoría de las viviendas que se vio afectada en este sector recordemos que son 37 las viviendas con diferente tipo de daño provocados por este aluvión que se produjo ayer a eso de las 6 de la tarde después de una granizada de proporciones acá en este sector de la comuna demayó al borde del cerro Cantarrana acá en la casa de don William incluso si se puede apreciar la imagen se prepara una fogata la gente está aquí en este alrededor para generar un poco más de calor antes de ingresar a la vivienda porque les quedó solamente un dormitorio donde poder dormir toda la familia y con la humedad que hay al interior necesitan un poquito de calor hasta ahora cuando se ven algunas nubes en el cielo y comienza ya a despejarse y mañana se prepara nuevamente para seguir las labores de limpieza hechos que por supuesto estaremos reportando en las próximas ediciones de 24 horas buenas noches Laila Zapata muchas gracias por la información desde la región de O'Higgins nos vamos un poco más al sur a la región del Maule en Talca sufrieron esta tarde el golpe del sistema frontal varias calles se inundaron y hasta el momento no están cuantificados los daños Fidel Soto con toda la información en directo desde la capital del Maule Fidel vamos contigo Hola ¿cómo están? Camino agua potable Sí seguimos acá miren ustedes están viendo el trabajo de los vecinos que aún continúa este es el sector oriente de la ciudad de Talca el canal del agua potable que es conocido acá popularmente por los vecinos el que colapsó y porque las aguas la verdad es que aquí se vertieron desde distintos puntos y empezaron a bajar miren aquí los vecinos han intentado realizar un fuerte como de dique con unas bolsas de arena eso se hizo más temprano pero aquí ya se está empezando a herir están ellos abriendo con unas palas trabajando abriendo poco a poco el camino para que así las aguas puedan ir saliendo aquí la verdad es que este pasaje entero se inundó las aguas se ingresaron a alguna de las viviendas que ustedes pueden ver por ejemplo acá nos vamos a a mostrar rápidamente nos vamos acercando aquí a una casa el agua ingresó se ven los vecinos que están sacando las aguas todavía están con un balde intentando sacar el agua al interior de la casa también están los vecinos sacando con sus escobillones barriendo el agua hacia afuera mientras también vemos que hay otros vecinos más allá también que no pueden sacar el agua allá hay que decir porque pese a que más allá hay trabajos con una motobomba aún así el agua que existe aquí es mucha hace un rato incluso nosotros pudimos contemplarla bien porque llegaba hasta prácticamente la cadera y había preocupación claro porque había el caso de una señora una adulta mayor de 88 años que su casa se inundó se mojaron algunas cosas se quemó por ejemplo un artefacto electrónico un refrigerador una cocina decía su hijo que posteriormente llegó que iban a intentar sacarlo la verdad es que aquí cayó mucha agua y de acuerdo a los reportes en el área agrícola también ya se está hablando de pérdidas que serían catastróficas mientras podemos decir que si bien es cierto aquí ya paró la lluvia en la ciudad de Talca la tormenta eléctrica se desplazó hacia la zona más precordillerana están las comunas de Linares en estos momentos está lloviendo mucho se ha producido hace pequeños instantes en la ciudad de Linares el acuartelamiento de todos los bomberos porque el paso a nivel de presidente Ibañez está colapsado con dos vehículos atrapados en este mismo momento en la ciudad de Linares la información desde la región del Maule volvemos a la región metropolitana con lo sucedido ayer en el campamento dignidad en la comuna de la Florida la emergencia registrada anoche trajo a la memoria el recuerdo de 1993 donde se vivió una tragedia tras un aluvión usted lo recordará en la quebrada de Macul hoy 184 personas están albergadas muchos volvieron a sus viviendas y otros no evacuaron esto último podría traer consecuencias advirtieron desde el municipio pasó hace 28 años pero para quienes conocen la historia son imágenes que siguen vívidas en la memoria las intensas lluvias en mayo de 1993 provocaron la peor tragedia conocida hasta entonces en la quebrada de Macul tres poblaciones destruidas más de 32 mil damnificados 23 personas murieron otras 8 jamás volvieron a aparecer un capítulo que además de dolor dejó lecciones y ayer en la tarde nuevamente la lluvia peor aún en verano encendió las alertas pasadas las 9 de la noche y ante el anuncio de la UNEMI comenzó la evacuación de más de 700 familias y sus enseres este es un posible evento que se puede presentar como le digo el primo es muy cambiante entonces ante esto tenemos que prevenir alguna gente acá del campamento no quiere irse es que igual han costado sus cositas pues si cuesta yo a mi en mi parecer tengo donde llegar mi familia hay gente que es extranjera que no tiene a nadie el temor a sufrir robos hizo que muchos se resistieran pero más fuerte era la idea de que este era un desalojo encubierto me gustaría que el señor alcalde yo sé que habló conmigo pero me gustaría que nuevamente vuelva a ratificar de que la gente si va a poder volver a su vivienda no que después nos va a dejar delirando en cualquier otro lado pero lo que pedimos a todos orden y confianza primero esto no es un desalojo es simplemente una evacuación preventiva 184 personas fueron albergadas en el liceo nuevo amanecer el resto buscó refugio en casa de familiares estarán ahí hasta que la intensidad del temporal va tenemos el sueldo mínimo yo gano 270 a mi que igual no tenemos donde ir decían que prácticamente atrás están como unas represas que ya estaban muy llenas y que entonces tenían miedo de que eso se viniera abajo entonces ya ahí ya es un poco más preocupante con temor a que tienen miedo de que se le esperan sus cosas que sus pertenencias que tienen ahí reforzando los puntos de encuentro por ejemplo comedores duchas para poder tener la seguridad de que los vecinos estén en buenas condiciones y aparte también estamos tomando el PCR en coordinación con la Seremia pero no todos se fueron pese al riesgo varias familias pasaron la noche en el campamento Dignidad en Vigilia cuidando lo que por meses ha sido su único techo prácticamente todos los que viven aquí necesitan una solución habitacional la mayoría está en proceso para lograrlo pero sin resultados hasta ahora un arriendo nos come el sueldo por lo menos el problema es el siguiente que necesitamos casa estamos todos aquí luchando por el bienestar de nuestros hijos no porque queremos ni porque nos da la gana de estar aquí nosotros estamos acá por necesidad mucha gente no tiene donde estar sin embargo desde el municipio rechazaron la acción de los vecinos y aseguraron que habrá consecuencias si la municipalidad no evacúa a esa gente y pasara algo como pasó en Valparaíso yo estaría en condiciones como el alcalde de Valparaíso de esos años que decía yo no los mandé a vivir a estas casas y dejar que se quemen no puedo hacer eso pero también con la misma firmeza el que no se evacúa como se evacúa casi toda la gente va a quedar fuera de los procesos de postulación de la vivienda que lo estamos ayudando a postular porque no podemos permitir que alguien se muere una zona que desde 1993 se considera de exclusión y donde está prohibido asentarse pero que para ellos así como para cientos de familias hace décadas sin una solución habitacional y pese al riesgo se convirtió en su único hogar les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años la cantautora nacional Camila Gallardo fue sorprendida por carabineros realizando una fiesta prohibida en su departamento la artista incumplía con la cuarentena y el aforo máximo permitido en fase 2 luego de la fiscalización ella y otras 7 personas fueron detenidas música fuerte y gritos hasta altas horas de la madrugada reportaron vecinos de la comuna de las Condes en este edificio ubicado en el exclusivo barrio de El Golf frente al llamado por ruidos molestos seguridad ciudadana solicitó el apoyo de carabineros para fiscalizar una presunta fiesta clandestina el resultado 8 personas fueron trasladadas a la 17ª comisaría entre las cuales se encontraba la cantante Camila Gallardo más conocida como Cami tenemos 8 personas al interior del departamento estaban con música gritos la artista de 24 años era la anfitriona de la reunión que infringió el código sanitario por superar el aforo máximo de 5 personas en transición y el incumplimiento del toque de queda por parte de sus invitados un comportamiento completamente opuesto al llamado a respetar la cuarentena que hizo meses atrás desde la administración del hotel WB no quisieron referirse al caso ya que aseguran que el lugar donde se llevó a cabo esta fiesta es un domicilio particular y no parte de sus dependencias así lo confirmó Cami horas más tarde al publicar un comunicado a través de sus redes sociales quiero no solo asumir mi error sino que también disculparme por haber transgredido las medidas del plan paso a paso el día sábado excepcionalmente invité a comer amigos a la terraza de mi departamento al aire libre invité a 7 personas pero desde principios de enero el aforo máximo es de grupos de 5 en su declaración la cantante chilena más joven en ser nominada a los premios Grammy también aseguró haberse sometido a un examen PCR antes de invitar a sus amigos a esta supuesta comida la cual claramente se alargó y terminó en otra cosa el alcalde de sus asistentes de esta reunión se le excursaron sumarios sanitarios incluida la cantante nacional sin embargo ninguno pasó a control de detención y en materia internacional Rusia está bajo tensión las protestas que exigen la liberación del líder opositor Alexei Navalny han dejado hasta la fecha escuche bien 5.000 personas detenidas organismos internacionales acusan uso excesivo de la fuerza de la policía por su parte el gobierno ruso justifica sus acciones y asegura que seguirán defendiendo el orden público este grito desesperado por ayuda fue registrado en medio de las manifestaciones que ha vivido Rusia los últimos días miles de personas han salido a las calles de más de 100 ciudades para exigir la liberación del líder opositor Alexei Navalny detenido detenido el pasado 17 de enero por orden del presidente Vladimir Putin quiero vivir en un estado de derecho donde todos seamos iguales ante la ley y que haya prensa libre por eso tuve que venir no me podía quedar en la casa las protestas comenzaron poco después de la detención de Navalny y solo hasta este fin de semana se han registrado más de 5.000 arrestos a lo largo de todo el país la mayoría en Moscú y San Petersburgo organismos internacionales como la ONG de Derechos Humanos Human Rights Watch y la Unión Europea han criticado el uso excesivo de violencia en estas detenciones masivas acusaciones rechazadas por el gobierno ruso Rusia utilizará todas las medidas necesarias para asegurar el orden público en estos eventos quienes cometan actos ilícitos serán detenidos y enjuiciados según la ley Alexei Navalny sufrió un envenenamiento en agosto del año pasado lo que significó su internación en un hospital de Alemania después de recuperarse el líder opositor acusó al mandatario ruso de querer atentar contra su vida las protestas además de pedir su liberación buscan cambiar la legislación rusa que le permitiría a Putin ir a la reelección y completar 36 años en el poder en la ciudad de Vladivostok un grupo de personas mostró su descontento coreando Putin ladrón el líder opositor que continúa detenido pero no incomunicado en la capital rusa hizo un llamado a través de su abogada dirigido a sus seguidores a seguir saliendo a las calles y continuar con las manifestaciones sin temor a las represiones policiales alrededor de 2 millones de vacunas del laboratorio Sinovac llegaron a Chile la tarde de este domingo las dosis serán parte del plan de vacunación que comienza este miércoles 3 de febrero casi 2 millones de vacunas Sinovac llegaron a Chile este domingo el embarque del laboratorio chino busca reforzar la campaña de vacunación masiva iniciada a fines de diciembre una que ya ha cubierto más de 50 mil chilenos y que pretende inmunizar a casi 5 millones de personas solo durante el primer trimestre del año hay un presupuesto de 7 mil millones de pesos para traspasar a las distintas municipalidades para poder llevar a cabo este proceso de vacunación para poder entender lo que significa ese monto en una campaña de influenza donde vacunamos a más de 8 millones de chilenos el año pasado se traspasaron 2 mil millones de pesos todo el personal de salud va a iniciar su vacunación a partir de este día de miércoles como la primera prioridad y eso va a ser tanto para el personal de hospitales como de atención primaria el plan de inmunización masiva se extenderá durante las dos primeras semanas de febrero con un calendario programado para priorizar a los adultos mayores al personal de salud y funcionarios esenciales avanzando gradualmente hacia la población general con el objetivo de llegar al 80% de los chilenos antes del mes de junio las dosis de CoronaVac llegaron solo unas horas luego que el Ministerio de Salud informara que el país volvió a superar los 4.000 nuevos contagios por cuarto día consecutivo sumando también 113 fallecidos en las últimas 24 horas y casi 26.000 casos activos de COVID-19 un panorama complicado en el que se espera encontrar alivio con la llegada de estas vacunas con el auspicio de Sodimac Home Center presentamos 24 horas deportes Otra vez para Hakimi y Alexis a ver qué inventas el joven maravilla ¡Qué buen pase metió al Bukaku! Increíble Alexis crack Roma son parte del pasado incluso tras el pase al Bukaku sus jefes lo respaldaron ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches Sánchez Vidal y compañía ahora se enfocan para el partido de ida ante la Juve por Copa Italia ¡Qué buen pase metió al Bukaku! Increíble Alexis crack Gran pelota Lukaku recibe solo en el área el pase es de Sánchez La Roma sin prisa Seco queda fuera y podría ir al Inter en intercambio con Sánchez Cambio Seco Sánchez el Inter está en shock es una locura no lo hagan Precisamente tras la contundente victoria de Inter por 4 a 0 sobre el Benevento Cristian Estellini ayudante técnico de Conte sacó la voz sobre el futuro del 7 No cambiaremos a ninguno solo debemos pensar en cómo ellos se comportan y en su actitud Estamos muy contentos con Sánchez así como también lo estamos con todos nuestros jugadores Palabras que refrendó el gerente deportivo de Inter Giuseppe Marotta quien aseguró que Maravilla permanecerá en el club por lo menos hasta que finalice la temporada Con la continuidad de Sánchez Zanjada El Vidal Conte y compañía piensan solo en Juventus este martes en la casa de la Vecchia Signora enfrentan el encuentro de vuelta por Copa Italia Estoy contento estos partidos me gusta jugar me gusta jugar porque ellos son un equipo fuerte El partido del martes es importante y para dicho enfrentamiento Conte no tendrá Lukaku por suspensión de esta forma el tocopillano asegura a titularidad misma situación que Vidal la dupla chilena buscará dejar fuera de competencia a Cristiano y compañía Y vamos al torneo nacional en un partido complejo que comenzó ganando el equipo de Calera en el segundo tiempo los dirigidos de Gustavo Quinteros pudieron sobreponerse a la propuesta del equipo cementero la remontada del cacique fue encabezada por un golazo de Ignacio Jara y el cabezazo de César Fuentes quienes anotaron los goles para Colo Colo que igualó en puntos a Audax italiano con 36 unidades y quedó a 6 del colista Coquimbo Unido y a 4 unidades del penúltimo que es Deportes y Quique equipo que enfrentará de visita la próxima semana Colo Colo comienza a respirar comienza a salir del asedio del fantasma de la B A Contrera le pega la fuerza a Contrera no son un hombre igual ¡Gol! ¡Sí Rodelindo ¡Sí! Celebración del Rodelindo Román que a partir de hoy es del fútbol profesional un paso adelante en el proyecto de Arturo Vidal con su club de barrio sueña con tener un complejo de canchas de entrenamiento y ahora va por la copa final de Tercera contra Limache y ¡Y termino! ¡Y termino el encuentro! ¡Sí Rodelindo ¡Sí! ¡Carajo! ¡Haciendo el profesionalismo! Del barrio al mundo y también a la segunda división profesional el sueño del jefe está cumplido el equipo de Arturo Vidal deja el fútbol amateur y sueña en grande Millones de emociones y sensaciones un poco de tristeza difícil no expulsaron a un jugador tan bien no convirtieron dos goles rabios estábamos quedando afuera y además lo que tú decías el penal al último y ya fue un penal que pudo haber forzado una definición desde los 12 pasos la semifinal de Tercera A contra Municipal Santiago tuvo de todo remontaron dos goles y Rodelindo defendió el 1 a 0 de la ida en el entretiempo obviamente estaba desesperado ¡Carajo! quería hablar incluso con nosotros cosas que no se pueden hacer bueno era un sueño que tenía Arturo él pensaba que a lo menos en cuatro años nosotros podíamos estar en el fútbol profesional después ahora en tres años acortamos uno bueno su sueño ha ido tomando cuerpo algunas veces está a ras de cancha en otras llega en helicóptero esta vez el ascenso Arturo Vidal lo vivió desde Italia ¡Sí! ¡Rabelito! ¡Sí! lo que nos pidió él era que eso que si nosotros conseguíamos el objetivo que nos diéramos una vueltecita por el barrio para compartir con la gente que está siempre pendiente son nuestros hinchas entonces fue fue bonito también ese momento yo ¡Rabelito! ¡Rabelito Román! ¡Rabelito Román! En Rodelito Román ya piensan en el futuro Arturo también tiene esa esa idea de poder contar con algún lugar de entrenamiento quizás construir un mini estadio y los sueños y los sueños son en primeros jugando contra el Colo sobre todo y tener gente de aquí de los barrios jugando en primera edición o en segunda edición lo que quiere Arturo es llegar a primera quiere retirarse en este equipo jugando de forma profesional lindo de verdad que a mí me emociona esto el jefe pide inmediatez en los resultados entonces es lindo trabajar con esa presión un sueño que paso a paso se ha transformado en realidad Rodelito Román el club que surgió de las canchas de tierra de San Joaquín ya pueden decir que son del fútbol profesional felicitaciones entonces este lunes quedarán 52 días para que el nuevo duelo de la roja en clasificatorias todavía no hay técnico oficial quien debería asumir una agenda bastante apretada de trabajo todo indica que este señor está acá atrás Matías Almeida se vestirá de rojo para dirigir a la selección chilena yo digamos que pensar en el futuro sería entrar en un desgaste que no estoy para desgastarme pensando lo que voy a decir quiero estar hoy y justamente el hoy para Matías Almeida es lograr destrabar su salida del San José Hercuay que el viernes de forma telemática aceptó la propuesta que Pablo Milat le hizo para dirigir a la roja ahora quieren una revolución con un técnico como Matías Almeida revolución que tendrá que comenzar lo antes posible a contar de este lunes que darán 54 días para la doble fecha eliminatoria Paraguay y Ecuador están a la vista son dos partidos muy importantes la agenda que tendría el León con la selección chilena será extenuante primero conversación con los referentes y exposición de ideas luego internalizar mayor conocimiento del torneo chileno el que estaría justo en su epílogo los triunfos llegan cuando cada uno de nosotros aporta su granito y ese granito deberá llegar pronto Chile luego de la magra fecha pasada quedó sexto en la tabla con cuatro unidades definitivamente el tiempo no será el mejor aliado de este nuevo cuerpo técnico siempre dejar huella y eso es lo que pretendemos con el cuerpo técnico con Matías febrero y parte de marzo serán inflexibles con Matías Almeida y su grupo de trabajo pero también será un periodo donde se comienza a implantar el código buchido del cual es creyente pero ¿qué es este código? código buchido la filosofía samurái empecé a leer lo que era la historia de los samuráis y bueno ese código es fuerte y desde ese momento que lo incorporó a su estilo las siete virtudes de los samuráis y que también buscará implantar en Pinto Durán es un código que tiene siete puntos donde no todos lo pueden cumplir 54 días tendrá el león para dar a conocer el código buchido implantar su idea tomar contacto con los referentes convocar jugadores y lograr que la roja vuelva a ilusionarse con los pasajes a Catar entre lunes y martes debería oficializarse la llegada entonces de Matías Almeida finalizamos el bloque deportivo pero usted continúa informándose en 24 horas central que esté muy bien muy buenas noches tras el incendio que afectó a una parte de la dependencia del hospital clínico San Borja y que provocó el traslado de 350 pacientes el recinto permanecerá cerrado durante la próxima semana producto de los graves daños ocasionados por el incendio Así quedaron las instalaciones del hospital San Borja de Santiago tras el incendio que afectó el día de ayer a parte de las dependencias del centro médico y que provocó el traslado de cerca de 350 pacientes a diferentes recintos asistenciales y el cierre temporal de uno de los principales centros de atención de pacientes COVID De acuerdo a los antecedentes recabados se trataría de un corte circuito en una zona administrativa del tercer piso del establecimiento Tras el fuego el interior del hospital quedó seriamente afectado y provocaron la pérdida de 500 camas que son fundamentales para la red de salud del país Ahora viene una tremenda pega un tremendo trabajo que es cómo vamos con continuidad a la atención de los pacientes porque este es un hospital de 500 camas que ya se había visto reducido por pandemia a 350 camas de manera que el desastre y el impacto para la red de salud de la ausencia de este hospital es tremendo El siniestro que afectó a la infraestructura del hospital también tiene a los familiares de los pacientes confundidos ante la situación y se han tenido que adaptar a las nuevas circunstancias en las que se encuentran sus seres queridos Lleva como tres meses la UCI de aquí de San Borja hasta el día de ayer que pasó el tema del incendio Él se encuentra ahora trasladado en una clínica en una sala que hay mínimo 10 pacientes y él aquí estaba aislado La información la trazabilidad de todos sus exámenes se perdió Además debido a la magnitud de los daños que aún no han sido evaluados el hospital San Borja no se encuentra en condiciones de retomar sus actividades por lo que las personas con horas agendadas tanto en el área ambulatoria como quirúrgica serán contactadas por el personal del centro médico para suspender sus citas e indicarles cómo procederán en este tiempo Recibe a casi 4.000 pacientes diarios Lo preliminar que estamos haciendo el día de hoy es contactar a todo y cada uno de esos pacientes para señalarles que no se acercan a nuestro establecimiento el día de mañana porque por razones las atenciones están suspendidas por lo menos esta semana El hospital estará cerrado sin atención a pacientes al menos toda la próxima semana y de momento los equipos ministeriales se encuentran a disposición del hospital para almacenar todo su equipamiento médico Nosotros hemos puesto a disposición distintos inmuebles de la municipalidad para que las autoridades sanitarias del hospital puedan dejar a buen recaudo su equipamiento médico las camas clínicas etc. Asimismo se habilitaron recintos y teléfonos para orientar a los familiares luego de un sábado caótico por la incertidumbre de la emergencia de la cual aún se desconocen las causas y que por el momento tienen al hospital sin una fecha para volver a estar operativo para el público Tras una estrecha votación en las primarias del partido por la democracia Heraldo Muñoz venció a Francisco Vidal y se convirtió en el abanderado presidencial de la tienda para más detalles conectamos con la periodista Marían Basu Marían Hola muy buenas noches ¿cómo están? hace pocos minutos se dio a conocer el cómputo final de estas primarias del partido por la democracia más de 13.000 votos fueron escrutados válidamente y finalmente con el 54% de las preferencias fue proclamado el actual presidente del partido Heraldo Muñoz como el candidato presidencial del partido por la democracia para conversar sobre este triunfo estamos acá con su protagonista Heraldo muy buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenas noches preguntarte sobre este triunfo pensabas que ibas a tener a obtener este 54% ¿cómo lo recibes por parte de los militantes y también de los independientes que votaron en esta elección? bueno estoy muy complacido particularmente porque sabíamos que teníamos condiciones adversas para esta elección la pandemia cuarentenas y encima de eso estas lluvias torrenciales que han significado tantos damnificados yo expreso mi solidaridad a las personas damnificadas que están sufriendo que siempre son las que más sufren y a quienes yo quisiera representar a los sectores más vulnerables a la clase media estoy muy satisfecho porque votaron muchos independientes y muchos militantes dadas estas circunstancias y bueno ahora es el momento de la unidad ahora yo soy el candidato presidencial de todo el partido por la democracia y tenemos un trabajo programático que hacer un trabajo de reorganización ahora tenemos un solo comando del partido y serán las puertas estarán abiertas para todas y todos porque es lo que corresponde cuando había un veredicto democrático de las urnas así que estoy muy satisfecho por lo que hemos logrado primera vez en la historia electoral de nuestro partido que teníamos una primaria abierta y es mucho mejor haber tenido mucho más de 13.000 votos a que el representante presidencial de nuestro partido hubiera sido designado por un consejo general de 300 personas así que muy satisfecho Heraldo que básicamente puntos claves que vas a ofrecer en tu candidatura para la gente para quien vaya a votar en un futuro bueno hay muchas cosas por cierto avanzar hacia un estado de bienestar hacia una salud pública de calidad universal que signifique que no hay que tener temor a la enfermedad para tener que endeudarse para salvar un ser querido con remedios gratuitos para los adultos mayores con la posibilidad de tener una educación que siga en la dirección de una educación pública de calidad con pensiones dignas todas estas cosas por cierto cuestan plata y tengo una propuesta de financiamiento de justicia tributaria para recaudar mucho más para cobrar los impuestos que no se pagan por la evasión y la ilusión y algunas ideas bien concretas por ejemplo el remunerar a las mujeres cuidadoras de adultos mayores y personas dependientes y postradas porque esa es una tarea fundamental si las remuneramos porque son principalmente mujeres más de medio millón y las cifras quizás quedan muy cortas con el salario mínimo estaríamos reduciendo en un tercio el incremento de la cesantía entre las mujeres entonces esas son cosas concretas que a mí me gustaría implementar y que van a ser parte del programa que vamos a poner sobre la mesa y por último ya tú como candidato presidencial del PPD se va a vendir en una pre primaria con la candidata del Partido Socialista Paula Narváez eventualmente también con otras fuerzas progresistas como el Partido Liberal o el PRO ¿cómo ves ahí tus posibilidades? ¿cómo ves a tus contrincantes también específicamente a Paula Narváez? Bueno miren nosotros estamos pensando que tiene que haber ojalá un candidato o candidata de todo este espacio no solo del PPD y del Partido Socialista sino que también de este espacio denominado el Nuevo Trato donde está el Partido Liberal donde hay muchos independientes donde están las personas que emigraron desde RD el PRO entonces yo aspiro a construir un espacio amplio de la izquierda socialdemócrata y que podamos tener un solo candidato o candidata de ese espacio así que haré todo lo posible porque eso pueda ocurrir y ya conversaremos cuál será la modalidad para escoger ese candidato o candidata de todo este amplio espacio o de este polo socialista democrático o de izquierda democrática muchas gracias Heraldo Muñoz lo decíamos ahí entonces con el 54% de las preferencias de todos los votos de militantes PPD y también de independientes se proclama como candidato presidencial y ya se va a medir entonces con los próximos candidatos que sean oficializados en la oposición Mariana Basso muchas gracias por toda la información desde la noche con 33 minutos pausa en las noticias 24 horas.cl pese a que el sistema frontal ha bajado en intensidad en las últimas horas aún se registran tormentas eléctricas y deslizamientos de tierra en distintos puntos del país para saber todo lo que está pasando en torno a la emergencia que atraviesa la zona centro-sur del país se lo invitamos a seguir el minuto a minuto actualizado que tenemos en 24 horas.cl con imágenes y toda la información oficial de esta forma vamos cerrando 24 horas central ya viene TV Tiempo y luego festivales de selección el primer capítulo con la conducción de nuestra Karen Dogenweiler el primer invitado el del estreno El Flaco no se lo pierda que lo disfrute muy buenas noches y luego el primer capítulo